Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén teniendo unas bonitas vacaciones. El día de hoy les vamos a presentar un proyecto que estamos construyendo actualmente aquí en la cima de Zapopan. Este proyecto fue diseñado por parte de los arquitectos de inmueble QN y ejecutada por ingenieros de la misma empresa. Es una casa que está en un lote de 7x20, tiene un excedente, es en una esquina. Es una casa de puro cimiento de piedra, muro de ladrillo, viguería de acero y bóveda de cuña. Vamos a conocerla. Pueden ver aquí el diseño muy particular que tiene, me encantan estos ventanales y la casa tiene muchísima luz. Aparte de todo esto, pues está enfrente de una área verde. Vamos a conocerla. La casa, como pueden ver, ya está en las últimas etapas de obra negra. Ya solo falta terminar los firmes aquí en la entrada. Vamos a pasar a que la conozcan. En la parte de aquí tenemos lo que es la sala. Va a ser un espacio muy, muy amplio. Voy a tomar ahorita de otro lado. Es un espacio muy, muy, muy amplio. Y ya pueden ustedes apreciar aquí toda la iluminación que tenemos con este ventanal. Y estas ventanas que van hasta la parte alta de la azotea. Ahorita se las enseño. Estamos terminando lo que es este... La escalera va a ser una escalera preciosa. De hecho es un diseño también particular aquí por parte de la empresa. Es un diseño muy, muy padre que tenemos. Pueden ver aquí lo que tenemos el área de la cocina. Pueden ver aquí la calidad de todos los acabados que manejamos. Ya tenemos aquí marcados los niveles. Todas las salidas, como deben de ser. Pueden ver aquí todas sus cajitas de luz. Y esta es la parte del comedor. El comedor aquí le estamos dejando este pequeño nicho para algún cuadro o el uso que el cliente le quiera dar. Aquí tenemos un estudio o una habitación en planta baja. La cual tiene aquí su baño completo. Y ya estamos otra vez aquí. ¿Qué tal, eh? Está de lujo. ¿Pueden ver la altura también de las bóvedas? Es muy interesante. Como les comentaba, este fue un proyecto totalmente hecho por Inmuebles QN. Lo interesante de esta página que tenemos ahorita en particular, este proyecto, es que te podemos hacer tu casa totalmente a tu gusto. Nos adecuamos a tu presupuesto y te podemos dar una asesoría técnica y financiera totalmente gratuita. Porque muchas veces nosotros vamos a los bancos y tenemos miedo de hablar o solicitar algún crédito. Nosotros tenemos un equipo de brokers que tienen la facilidad de acercarnos con los bancos y de darnos la mejor opción, el crédito idóneo, ¿no? Aquí tenemos lo que es la habitación principal, perdón, ya no les comenté. ¿Qué les parece el espacio? Y esta ventana con esta vista. Es con el área común que tienen aquí del coto que tenemos en la cima. Este es el exceso, aquí van a ir los ovalines. En la parte de acá vamos a tener lo que es la ducha. Aquí ya tenemos nuestro monomando. Y esto aquí va a ser nuestro vestidor. Solamente para que conozcan la calidad que manejamos en la construcción que estamos ofreciendo. Ustedes pueden mandar un mail vía inbox a nuestra página de Facebook de InmueblesQN o un mail a inmueblesqn.com y les podemos hacer llegar la información o concretar una cita sin ningún compromiso para poderles diseñar la casa de sus sueños y que conozcan nuestro sistema. Aquí este espacio de aquí es para el sanitario. De hecho está muy padre aquí. Porque si ustedes pueden ver, solamente deslizan una puerta y puede estar ahí en el sanitario y ya el demás vestidor queda abierto. Tenemos aquí lo que es el baño común, el cual todavía les comento. Tenemos parte en proceso y las habitaciones secundarias. Vamos a subir un poco más. Eso es lo que les comentaba de las ventanas, amigos. Las ventanas que ustedes vieron en la sala son desde la parte de abajo y van subiendo hasta la azotea. Ya estamos aquí en el área de azotea donde le estamos dejando la proyección para que tengan un asador o un área de convivencia. Aquí ya tenemos esta estructura para hacerle sombra a las personas que estén aquí en esta parte. Aquí tenemos lo que son las linternillas. Toda la construcción. Como les comento, la casa ya está por terminarse y si quisieran construir, pues estamos para servirles. ¿Qué mejor manera de ver la calidad de construcción que manejamos que visitan una de nuestras obras en proceso? Estas obras están en la cima de Zapopan y como les comento, es una casa con construcción tradicional. Cualquier duda, aclaración, inquietud, estamos para servirlos en las páginas de Inmuebles QN. Acuérdate que es muy importante darle like al video, compartirlo y suscribirse. Estaremos subiendo diferentes series de videos en las próximas semanas. Muchas gracias.